Hola, yo soy Santiago Arboleda, soy profesor asociado de aquí de la Universidad del Valle de la Facultad de Educación y Pedagogía, actualmente vicedecano de Investigaciones de la misma facultad. Estamos hoy cerrando la decimocuarta semana maestra, que es un evento anual que hace la facultad, honrando la profesión decente. Bueno, para esta vez quise proponer a la organización que cerráramos con una audición musical salsera, en tanto bueno, soy melómano, me gusta la salsa y teño el colectivo cultural Univalle en Salsa y titulamos la audición salsa maestra, que era como encontrar un pretexto para seleccionar las canciones de la audición y entonces buscamos canciones que tuvieran tanto en su título como en su letra algún tipo de alusión a la educación y la pedagogía y pues no fue fácil pero afortunadamente la salsa le ha cantado a todo y uno puede buscar muchas temáticas y eso hicimos y bueno, cualquier cosa sirve de un pretexto para poder encontrar canciones y disfrutar en relación con ello y eso es como lo que llenamos del periodo de audición. Invitamos a los maestros a que no cesen sus luchas, a que se mantengan en una postura crítica respecto a sus acciones como a lo que tiene que ver con el sistema y la manera como cada vez nos imponen formas más estandarizadas de educación que muchas veces vienen dictadas desde otros lugares y no necesariamente resolviendo las necesidades que tenemos nosotros en el contexto. Resistir es una forma muy necesaria dentro de la educación y creo yo pues que es parte fundamental de la vida de este país y sobre todo de lo que la universidad pública promueve.